Puedo decir algo muy trágico es tener uno un problema en la próstata porque yo, bueno, ahorita tengo mucho dolor, casi no aguanto estar sentado ahí, se me duerme en los pies y necesita uno como, ¿qué le digo? estar uno como en paz, no tiene una tranquilidad ni para dormir porque depende de la posición que usted esté acostado, eso molesta demasiado entonces yo pienso que es un problema que le quita la paz a uno también Así relató don Luis Mena, vecino de Santo Tomás de Páramo, luchar contra un padecimiento de próstata Él es uno de los 200 beneficiados con exámenes gratuitos tras la unión de fuerzas entre la Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros y la Municipalidad de Pérez Celedón que fue anunciado este jueves 7 de octubre Estamos haciendo una alianza en donde pues iniciamos con una campaña de al menos 200 exámenes gratuitos que se le dispondrá pues a la población de caballeros en donde pues prácticamente ya esa lista provista un insumo importante una cantidad importante por parte del hospital Escalante Pradilla a través del doctor Cristian Granados así como también pues otro que se hizo a través de la población a la comunidad en general Un proyecto que beneficiará a todas estas personas y que refuerza la importancia del trabajo en conjunto por parte de las instituciones Es un proyecto que nos ayuda, nos fortalece, nos da alianzas más que todo en el marco como nosotros con lo que estamos pasando la pandemia nos va a ayudar muchísimo Es un proyecto para pacientes con algún tipo de enfermedad prostática fueron elegidos por la lista de espera más o menos es una cantidad de 200 pacientes que se espera que les demos un tipo de atención en conjunto para disminuir o crear un impacto positivo en esta lista Sí, también tenemos la ayuda gracias a Dios de la caja que es la que evidentemente tiene un contacto más directo con los pacientes que tienen alguna necesidad de este tipo y en contacto con ellos y con la municipalidad hemos logrado, basado en lo que vamos a realizar posteriormente bajar de alguna manera esa lista que ellos tienen ahí que en algún momento puede ser mucha presión para ellos como caja y beneficiar a la gente con algunos estudios totalmente gratis para la población ¿Cómo se hizo la escogencia de las personas beneficiadas con esta campaña? Normalmente nosotros en este momento teníamos un aproximado a casi 700 pacientes en lista de espera de esos 700 pacientes fueron elegidos los que tenían algún tipo de enfermedad prostática y los que tenían un plazo de espera un poco más prolongado esos fueron los que elegimos para este proyecto De los poco más de 200 exámenes con los cuales arrancamos esta campaña específicamente en el tema de detección temprana a nivel próstata alrededor de 130, poco más de 130 fueron provistos por parte del hospital y alrededor poco más de 80 son los que a través de formularios que han sido distribuidos a nivel de diferentes grupos acá cantonales se está completando pues esos poco más de 200 El alcalde generaleño anunció que espera que esta sea la primera campaña de varias que se podrían hacer en nuestro cantón enfocadas en otros padecimientos Esperemos que sea una de las primeras etapas que tenemos en esta campaña porque también en el tema pulmonar y en el tema gástrico también pues viene campaña que el INSS desde el punto de vista pues de su unidad de prevención y prácticamente visto como responsabilidad social de esta entidad pública pues viene y vuelve los ojos hacia Pérez de Ledo y nosotros como gobierno local pues aprovechamos esa oportunidad Para los beneficiados el anuncio de este jueves es un alivio Eso es algo que yo vengo de muy largo yo vengo de Santo Tomás de Páramo pero en el momento que me dijeron yo voy, yo necesito que me ayuden entonces para mí esto es algo tan valioso que si, bueno, lo tomáramos en cuenta económicamente esto vale mucho, esto vale mucho para nosotros Luego de la presentación también se brindó una charla sobre la prevención del cáncer de próstata